...y destruir, activos enemigos identificados, tomen la bomba y destruir, bomba en juego, protejan al portador Estamos colocando la bomba, cuiden sus traseros Nuestra bomba está colocada, mantengan esa posición Los tenemos contra las fuerzas, no bajen la guardia Buscar y destruir Objetivos identificados, vayan a la bomba y avancen Bomba en juego, ataquen los contenedores de armas Y le aplique, no sé si sea, no sé si habrá sido el mismo pero... No hay nada, inicie en el reloj Tenemos un UAV en posición, listo para descargarse Eso es muchachos, a la siguiente ronda, prepárense No, mago, se lo dejó ir con Toño Buscar y destruir ¿Será que se la vuelvo a aplicar? No, como aquí no hay destrucción, pues no puedo hacer eso UAB ingresando en la zona Me van a matar, eh No, mago, eh Uy, se le acabaron las balas Nah, ¿neta? No, mi neta se la va a aventar Nah, ya, ya decía yo que era muy pro, wey Ya decía yo que era muy pro, se le iba a aventar con el conchillo, wey Dije... Cambio de bando Cambio de bando A ver chicos, ahí en el chat, no, pues es que en el chat está bien apagado El chat está más muerto que... Está más muerto que la campaña del Cuauhtémoc Blanco, no manches Confirmadas, es muy importante dejen... UAB aliado arriba, iniciando barridos del radar Bomba enemiga en Bravo, vayamos allá... No, ahora sí me dejaron Solito, soldado Ahora sí me dejaron Solito, soldado La verdad es que ni siquiera Ni siquiera, güey, me di cuenta cuando Plantaron, güey, en serio Ni siquiera me di cuenta cuando Plantaron, güey Uy, no, mams Me la aplicó el compa, güey ¿O qué pedo, güey? Porque yo no vi nada, güey Se quieren poner las pilas, eh Ahí está el otro, compadre Atrás del camión azul, güey Let's go, baby Pero qué buena cobertura, baby Ay, creo que me vine del lado equivocado, carajo A la madre ¡Y carajo! Demasiado tarde Cuando me quise echar para atrás, güey ¡Carajo, man! No, ya, GG, compi Déjala, déjala ya, GG, compi Sí, ya, güey Ah, no, no Nice, 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 bro ¿Qué pasa, mi querido Juancho, de nuevo? Jejeje Nah, güey Venga, chicos, venga ¡Venga, chicos, venga! ¡Destruir! ¡Requeren la bomba y ataquen a esos objetivos! ¡Bomba en juego! ¡Protejan al portador! Estamos colocando la bomba ¡Cuid! Paquete de ayuda, enemigo en camino ¡Bomba colocada! ¡Inicien el reloj! Ay, todo porque pensé que estaba ahí, güey Pensé que la granada me iba a dar, güey ¡Maldita sea, man! ¡Bomba! 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 ¡El escudo, men! ¡El escudo! ¡Oh! ¡No, man, güey! Equipo de primera, eh La neta, compis La neta, la neta Equipo de primera, güey Sinceramente, güey Tenemos equipo de primera, eh La neta, güey Vale, vale Como ya se la saben Como ya se la saben Voy a ir por otro lado Bomba en juego Protejan al portador UAV aliado arriba Iniciando barrios del malado ¡Sí, carnal! ¡Sí, sí, 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 sí! Misil de crucero Enemigo en camino Colocando la bomba Apure la zona Nuestra bomba está colocada Mantengan esa posición ¡Uuuh! ¡Victoria! ¡No, man, güey! ¡Cómo me encantan Este tipo de partidas Así que se ponen Bien hardcore, güey ¡No, man, güey! ¡Uuuh! ¿Por qué qué somos? Wolverines ¡Ah, cálmate, Perú! ¡Ah, cálmate, Perú!